Pati Chapoy está muy enfurecida. Me sorprendió mucho que por eso, en revista fuera de este programa, le pusieron a su mano derecha de patitas en la calle por molestar a jovencitos. Y por lo tanto, voy a seguir haciendo esa crítica y vamos a seguir haciendo esa investigación. Este señor llegó con alrededor de 180 jovencitos durante todo el tiempo que estuvo en esa empresa. Va a explotar porque este hombre en algún momento va a cometer otro error. Como era una persona muy poderosa dentro de la empresa, pues nunca nadie había denunciado absolutamente nada. Daniel Bisogno y Pati Chapoy siguen siendo tema de conversación y la realidad es que no se sabe cómo terminará el año para ellos, ya que, sin lugar a dudas, está emergiendo una considerable cantidad de controversias, ya que, sin lugar a dudas, está emergiendo una considerable cantidad de controversias. Podríamos decir que han destapado recientemente la cloaca relacionada con el tema de Ventaneando y la empresa a la que este programa pertenece. ¿Por qué afirmo esto? Pues, en estos momentos, se está informando que la persona de confianza de Pati Chapoy, o sea la mano derecha de ella, acaba de ser prácticamente despedido. Este fin de semana, circuló el rumor sobre la destitución de Ernesto, mano derecha de Pati Chapoy en Azteca, quien además era protegido de la productora de Ventaneando. En exclusiva, Chismeno Laico obtuvo información extraoficial que revela que la televisora realizó una auditoría, durante la cual se descubrieron ciertos faltantes de dinero. El monto faltante fue tan significativo que el Departamento de Recursos Humanos tuvo que intervenir, y la seguridad de la empresa lo escoltó desde su lugar de trabajo hasta la puerta de salida. Lo acompañaron hasta la puerta de la empresa y le dijeron gracias por tus servicios. Adiós. Pati Chapoy y el equipo de Recursos Humanos convocaron a una reunión en el foro de Ventaneando para explicar lo sucedido con Ernesto y porque ya no formaba parte de Ventaneando ni de Azteca. Además, también manejaba la prensa de espectáculos. Al parecer, Ernesto, el íntimo amigo de Pati Chapoy, enfrentaba denuncias por hostigamiento a jóvenes dentro de la empresa azteca. Ahora, el Departamento de Unidad de Género está investigando esas denuncias dentro de la televisora, incluyendo a otros jóvenes que realizaban sus prácticas profesionales allí. Lo que generó esto es que, aparentemente, según los comentarios circulantes, el señor Ernesto habría incurrido en hostigamiento hacia aproximadamente 180 jóvenes durante todo el tiempo que estuvo en esa empresa. Dada su posición de poder, nadie se atrevía a denunciar nada, ya que este señor era muy respetado o temido dentro de la empresa. Lo lamentable y repudiable es que, al parecer, la señora Pati Chapoy estaba al tanto de estas prácticas dentro de la empresa y toda la vida lo mantuvieron oculto. Pero eso no es todo. El protegido de Pati Chapoy, ya saben, Daniel Bisogno, quien ha estado vinculado en varios casos relacionados con jóvenes, también está siendo implicado en este asunto. Se comenta que Daniel Bisogno estuvo presente en varias ocasiones mientras este señor tenía interacciones con un grupo de jóvenes, ofreciéndoles consejos sobre cómo llegar a ser empresarios, entre otras cosas. Se dice que en varias ocasiones, Daniel Bisogno presenció al señor participando en comportamientos hostigadores hacia los jóvenes. Además, Daniel era el responsable de vender las notas de los conductores de ventaneando a la revista TV Notas. Fue en el programa Chisme No Like donde se reveló como Daniel Bisogno expresaba su opinión sobre Pati y sus compañeros. En una exclusiva, su espareja confesó y afirmó que Daniel se refería de manera despectiva a su jefa y a sus compañeros de programa. Este asunto se está poniendo color de hormiga, ya que se ha destapado la alcantarilla en relación con el tema de ventaneando, es decir, vinculado a Pati Chapoy. Ahora, surgen preguntas sobre qué sucederá con Pati Chapoy y Daniel Bisogno. Los rumores que circulan entre los medios sugieren que es casi un hecho que alguien del programa, posiblemente un conductor de ventaneando, podría perder su empleo. Si analizamos detenidamente la situación, el único nombre que destaca en todo este escenario y que podría estar más propenso a enfrentar la angustia de un despido o incluso recibir un adiós es Daniel Bisogno. Dado que él también estaba al tanto de las acciones de este señor, creo que a Daniel Bisogno ya no le conviene estar involucrado en estas situaciones, especialmente considerando su condición de salud actual. Probablemente, mentalmente debe estar agotado y enfrentar una polémica de esta magnitud, que implica la participación de jóvenes, no sería beneficioso para él en este momento. Según lo mencionado, la empresa parece contar con un área donde las personas pueden presentar quejas o denuncias. Ahora que este señor Ernesto ya no forma parte de la empresa, al parecer, están considerando reunir a todos los jóvenes que hayan pasado por situaciones incómodas con él, siendo la mano derecha de Pati Chapoy. La intención es ver si alguno de ellos estaría dispuesto a presentar alguna denuncia formal. Imagina si, los 180 jóvenes que se menciona fueron afectados mientras realizaban sus prácticas, todos decidieran presentar una denuncia contra este señor. La situación se volvería caótica. Además, existe el temor de que también podrían presentar denuncias contra Pati Chapoy y Daniel Bisogno, ya que se sostiene que tenían conocimiento de las acciones de este señor Ernesto. Hasta ahora, ninguno de estos jóvenes ha presentado formalmente una denuncia ante las autoridades. La incertidumbre sobre cómo se desarrollará esta situación persiste. Pero pienso que, si la empresa busca conservar su prestigio y respeto, debería esforzarse en asistir a estos jóvenes para que presenten denuncias si realmente vivieron una situación tan traumática con este señor. No es correcto que este individuo, por ser o haber sido una figura poderosa dentro de la empresa, pudiera comportarse de la manera que quisiera con los jóvenes que solo acudían a realizar sus prácticas con el sueño de alcanzar o aparecer en la televisión. Se conoce que en esas empresas, muchos artistas, incluyendo actores, han alcanzado posiciones destacadas al realizar ciertas acciones solicitadas por sus superiores. Como ejemplo, mencionan a Galilea Montijo, a quien se le atribuye su posición actual en el programa, hoy, en otra empresa debido a compromisos específicos. Aunque ella afirma que ha llegado a donde está por su propio esfuerzo, hay opiniones divididas sobre las razones detrás de su posición actual. En cuanto a Andrea Legarreta, según los rumores que circulan y que son de conocimiento general, se ha especulado sobre cómo obtuvo su posición actual en el programa, hoy. Se sugiere que su posición es tan sólida que tiene el poder de influir en decisiones sobre quién permanece y quién se va en el programa. Hasta el momento, no ha habido una denuncia formal con respecto a este señor que es influyente, poderoso y posee considerables recursos económicos. La ausencia de denuncias se atribuye al temor de posibles represalias contra la persona que decidiera denunciarlo. Lo más lamentable es que se trata de la mano derecha de la señora Patty y que ella estaba al tanto de todo. No se sabe si Patty Chapoy, en el programa, optará por expresar buenos deseos, manifestando que lo aprecia mucho. No se sabe si se atreverá a salir en televisión abierta para agradecerle y hacer comentarios positivos, a pesar de conocer las revelaciones que ya se han hecho. Sería realmente desafortunado por parte de Patty Chapoy, si se le ocurre respaldar a alguien que, se sabe que se dedicó a comportamientos inapropiados con los jóvenes durante mucho tiempo. Esperemos que Patty Chapoy no decida hacer comentarios sobre esta situación, por su propia seguridad y tranquilidad. Mi opinión es que, en situaciones como estas, es crucial que las víctimas denuncien para buscar justicia y prevenir que estas acciones queden impunes. Sin embargo, reconozco que es una decisión difícil y personal para cada individuo, especialmente cuando se enfrentan a figuras poderosas. Aunque desearía que las víctimas denuncien y se haga justicia, respeto la complejidad de esta elección. Si las denuncias no se presentan, como mencionas, puede permitir que el perpetrador evite las consecuencias. Esperemos que la verdad prevalezca y se tomen las acciones adecuadas para proteger a las víctimas. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.